21 de enero 2017, primera lectura, Hebreos 9. Hermanos, en la antigua alianza, el santuario estaba dispuesto, de tal manera, que en una primera tienda, llamada el Lugar Santo, se hallaban el candelabro y la mesa con los panes sagrados. Separada por un velo, había una segunda tienda llamada el Lugar Santísimo. Al Lugar Santo, entraban los sacerdotes todos los días para celebrar el culto. Pero al Lugar Santísimo, entraba una vez al año el sumo sacerdote, él solo llevando consigo sangre de animales, para ofrecerla en expiación por sus propios pecados y por los del pueblo. Ahora bien, cuando Cristo se presentó como sumo sacerdote, que nos obtiene los bienes definitivos, penetró una sola vez y para siempre en el Lugar Santísimo, a través de una tienda, que no estaba hecha por mano de hombre, ni pertenecía a esta creación, no llevó consigo sangre de animales, sino su propia sangre, con la cual nos obtuvo una redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los becerros y las cenizas de una ternera, cuando se esparcían sobre los impuros, eran capaces de conferir a los israelitas una pureza legal, meramente exterior, cuanto más la sangre de Cristo purificará nuestra conciencia de todo pecado, a fin de que demos culto al Dios vivo, ya que a impulsos del Espíritu Santo se ofreció a sí mismo como sacrificio inmaculado a Dios, y así podrá purificar nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte para servir al Dios vivo. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Salmo 46 Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Aplaudan pueblos todos, aclamen al Señor, de gozo llenos que el Señor el Altísimo es terrible, y de toda la tierra, Rey Supremo. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Entre voces de júbilo y trompetas, Dios, el Señor, asciende hasta su trono. Cantemos en honor de nuestro Dios, al Rey honremos y cantemos todos. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Porque Dios es el Rey del Universo, cantemos el mejor de nuestros cantos. Reina Dios sobre todas las naciones, desde su trono santo. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Evangelio Marcos 3 En aquel tiempo, Jesús entró en una casa con sus discípulos, y acudió tanta gente, que no los dejaban ni comer. Al enterarse sus parientes, fueron a buscarlo, pues decían que se había vuelto loco. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Bendiciones, hermanos. Hoy podemos ver de nuevo en la primera lectura, al final de la primera lectura, cómo se nos está hablando, hermanos, de cómo había dos lugares en el Templo de Dios, en el Antiguo Testamento. Dos lugares principales. Había un lugar que se llamaba el Lugar Santo, que era más o menos como ahorita en la Iglesia Católica, tenemos más o menos donde está el altar. donde está el altar. Es más o menos lo que antes se le llamaba el Lugar Santo. Estaba otro lugar también más grande, donde llegaba toda la gente. Pero había otro lugar que se llamaba Lugar Santo, que es donde estaba el altar, dice, donde estaban los panes sagrados. Y dice que había otro lugar donde estaba el Lugar Santísimo, que estaba tapado con un velo, con un manto, con tela, y que ahí solamente al Lugar Santísimo entraba el Sumo Sacerdote una vez al año. Ahí fue donde el papá de Juan el Bautista este sacerdote, cuando él entró al Lugar Santísimo una vez al año, fue donde el ángel se le presentó y le dijo, tú vas a tener a un hijo y le pondrás por nombre Juan. En los días pasados se nos ha estado hablando mucho de Juan el Bautista. Entonces, su papá entró, que él era el sumo sacerdote de ese año, y entró en el Lugar Santísimo, y ahí fue donde el ángel le reveló que iba a tener un hijo. Entonces, podemos ver aquí, hermanos, que nos está diciendo la primera lectura, que Jesús es ese sacerdote que entró a ese Lugar Santísimo, y dice que el sacerdote llevaba sangre para ofrecerlos por el pueblo y por sus pecados del sacerdote. Y en este caso se nos dice que Jesucristo entró al Lugar Santísimo a ofrecer su propia sangre, como ya lo hemos estado comentando en otros videos anteriores. Entonces, mismo Jesucristo entra al Lugar Santísimo, que es a la presencia de Dios, después de haber muerto, a entregar su propio sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Y algo muy importante de la lectura de hoy, dice, se ofreció a sí mismo como sacrificio inmaculado a Dios, y así podrá purificar nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte para servir al Dios vivo. Una de las cosas, hermanos, al estar leyendo esta lectura que se me vino a la mente, que Dios me iluminó, fue de que muchos de nosotros, hermanos, algunos de nosotros, a veces hemos cometido muchos pecados graves, y vamos, nos confesamos con el sacerdote y nos arrepentimos de corazón, y el sacerdote nos perdona, y Dios nos perdona. Pero ¿saben cuál es la diferencia, hermanos? Es de que algunas personas no se llegan a perdonar a ellas mismas. Por ejemplo, si alguien mató a otra persona, si alguien cometió el aborto, si alguien ha hecho cosas muy feas en su vida, tal vez le fue infiel a su pareja, etc. Ustedes saben, se podrán imaginar todos los pecados que son graves y grandes. Y hay personas que después de haber sido perdonadas por Dios con un sacerdote, o después de llorar mucho sus pecados ante Dios, aún, hermanos, no se perdonan. Entonces, esa culpabilidad sigue en ellos. Y ese es un gran error, hermanos, porque si Dios ya te perdonó a través de un sacerdote en la confesión, y tú estás profundamente arrepentido de tus pecados, Dios ya te perdonó. Y el problema está en este que si no te perdonas, si no te perdonas a ti mismo, después de que Dios te haya perdonado, si no te borras de ti esa culpabilidad, quiere decir que no estás confiando plenamente en Dios, no estás confiando de verdad en la misericordia de Dios. Estás faltando a la confianza en Jesús, la confianza de que Él ya te perdonó. Lo mismo puede pasar en las parejas, hermanos. En las parejas, en los matrimonios, pasa que a veces se ofenden, se son infieles o pasan cosas graves, se golpean, se faltan al respeto, y después llegan a la reconciliación, se perdonan, se dan un abrazo de perdón. Y después de un año o dos, vuelven a hablar de lo mismo que ya se había perdonado. Vuelve a salir todo lo mismo, la misma discusión, la misma plática, los mismos errores, y vuelven a sacarlo, a dialogar sobre eso, a discutir sobre eso. Entonces, ¿qué está pasando ahí? De que no hubo, no se olvidan esas penas, no se olvidan y no empiezan una vida nueva, hermanos. Sí, seguimos, seguimos atados al pasado, seguimos atados a lo mismo, seguimos atados con cadenas a los pecados que hemos cometido, hermanos, y no podemos avanzar hacia adelante porque esos pecados nos siguen remordiendo la conciencia. Si la persona, hermanos, no se logra perdonar aún algún pecado después de haber sido perdonado a través de un sacerdote, pues tal vez necesitas ir de nuevo con otro sacerdote o con el mismo sacerdote y exponerle tu situación. Decirle, Padre, yo ya me confesé, pero aún, aún sigo teniendo este pecado en mi conciencia. Tal vez, es porque Dios quiera que hagas más penitencia por ese pecado o por esos pecados. Tal vez necesitas que el sacerdote te dé una penitencia más rigurosa. por ejemplo, rezar más rosarios, hacer más ayuno para reparar la ofensa ante Dios sobre ese pecado o esos pecados que no te logras perdonar. Pero, si el sacerdote piensa que tú ya no necesitas más penitencia, pues, tienes que olvidarte, hermano, hermana, tienes que olvidarte de esos pecados y confiar en que Dios ya te perdonó. Porque a veces también el enemigo, el enemigo te puede estar siempre recordando tus pecados para que tú no seas una persona libre, para que tú no seas una persona que confía plenamente en la misericordia de Dios. Obviamente, sabemos que hemos pecado, que hemos ofendido al Señor, pero, si esa vida anterior tuya, esa vida pasada tuya, no te deja comenzar una nueva vida en Cristo, no te deja comenzar y ser una persona diferente, una persona mejor, quiere decir, hermano, que es el enemigo, que te sigue recordando tus pecados para que tú no te sientas digno, no te sientas digno de empezar una nueva vida, no te sientas digno de aceptar el amor de Dios, porque hay personas que se sienten tan indignas, por ejemplo, a los que cometen suicidio, se sienten tan indignos, tan sucios, tan poca cosa que dicen, no, yo no merezco el perdón de Dios, yo no merezco que Dios me ame, yo no merezco que Dios haga cosas buenas en mí, yo no merezco que Dios haga, me dé tantas cosas buenas, entonces, ahí es un error, hermanos, porque es el enemigo que te está acusando de tus pecados, y tú no debes de escuchar la voz del enemigo, sino al contrario, debes de escuchar la voz de Dios, de que si Dios está haciendo cosas nuevas en ti, si Dios te está levantando, si Dios te está cambiando, pues tienes que arrepentirte completamente de todos tus pecados, pero, también, si esos pecados te están regresando al pasado, no te dejan empezar una vida nueva, pues quiere decir que el enemigo no te deja empezar esa vida nueva en Cristo Jesús, así que, para resumir todo lo que les he dicho, arrepentirse completamente de todos sus pecados, de corazón y con mucha penitencia, y si después de que el sacerdote te haya perdonado y después de haber hecho mucha penitencia por esos pecados, y aún así no te perdonas tú mismo, aún así no aceptas la misericordia de Dios en tu vida, ahí ya está obrando el enemigo, entonces, tiene que haber un momento en tu vida en que tú digas yo acepto Señor tu perdón, acepto Señor que te fallé, te ofendí, pero acepto también tu perdón y tu misericordia que tú me has perdonado, que tú me has liberado de esta carga, que tú has hecho y me has dado una nueva vida, así que ánimo hermanos, por eso Jesús aquí en la primera lectura, nos dice que él entró al lugar santísimo a ofrecer su propia sangre y para terminar dice, así podrá purificar nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte para servir al Dios vivo, entonces nos dice aquí que él Jesús purifica nuestra conciencia de todas las, de todos nuestros pecados para así poderle servir a Dios, o sea empezar una nueva vida haciendo la voluntad de Dios, que Dios los bendiga hermanos y que él los siga fortaleciendo, iluminando y continuando en su santo camino, hasta pronto. En acción de gracias a ti Señor por la vida que nos regalas por la oportunidad de ser felices es un regalo Señor es un regalo no hay palabras para agradecerte y para decirte cuánto te amo Jesús, cuánto te amo como tú me amas nadie me amó eso que en mí has hecho nadie lo intentó lo que tú me da nadie me brindó eso que tú eres tú eres para mí nadie lo fue tú eres mi camino mi vida y verdad tú eres compañía en la soledad tú eres una flor donde no hay jardín y le das color al día si es gris por eso yo te amo por eso yo te busco por eso yo te quiero dar mi amor por eso yo te amo por eso yo te busco por eso yo te quiero dar mi amor por eso yo te sigo por lo que soy tu amigo por eso soy tu siervo y tú mi Dios sí señor bendecido señor bendecido lo que en ti aprendí yo no conocí eso que he vivido nunca lo viví la alegría que hoy siento no la imaginé y lo que ahora tengo nunca lo soñé por eso yo te amo por eso yo te busco por eso yo te quiero dar mi amor por eso yo te sigo por lo que soy tu amigo por eso soy tu siervo y tú mi Dios sí señor bendecido señor bendecido